en la sección de los consejos astrales mis queridos guerreros y mis amazonas como la luna está en libra el signo opuesto aries ustedes tienen que aprovechar esta semana para rendir más en su oficio rutinario pero también para ser más pacientes por eso conversen seriamente acerca de sus propósitos y cómo realizarlos pero con ayuda ajena porque libra es la otra persona el otro por lo tanto conozcan muy bien todos sus miedos emocionales para que sus restricciones no sean un obstáculo ya que libras siempre tiende a la duda y que no hacen un obstáculo tanto en la vida rutinaria como en la vida personal y para que logren ese equilibrio personal o sea el equilibrio con ustedes o social ven es muy importante la luna en libra para las personas aries como va a estar esta semana yo aprendo mucho con cada carta astral que hago si usted me deja entrar a su mundo si quiere que tengamos una cita personal podría hacer o por skype o cuando se pueda personalmente lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauricio puerta en cambio tauro que está venus favoreciendo los deben evitar la depresión la soledad encerrarse en su currar la sensibilidad barata del tauro mugiendo en el corral dando vueltas y las exigencias que les hacen a los demás porque a tauro lo acusan de ser muy terco y perseverante la perseverancia está bien pero la terquedad la rige el cuello del toro porque pueden entonces sentirse despreciados o menos atendidos todo digamos por propia culpa eso les va a hacer revisar su concepto acerca del amor y de la paternidad ustedes como padres o si quieren ser padres cada cual verá como lo hace y por lo tanto no se hieran por aquello que los demás dejan de ustedes